Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hubieron sanciones masivas de la FIA en el reciente Gran Premio de Austria y con esto el piloto español oriundo de Asturias, Fernando Alonso, gana una posición más y bueno la petición de revisión del equipo Aston Martin surte efecto con importantes cambios sobre los resultados finales del reciente Gran Premio de Austria acerca de los límites de pistas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello puede parecer que la competencia Fórmula 1 terminó de manera oficial luego del banderazo a cuadros que coronó nuevamente al holandés Max Verstappen en una nueva victoria en su trayectoria deportiva sin embargo en el paddock de la máxima categoría del automóvilismo internacional justo luego de terminar la competencia como tal empieza otra bastante distinta pero igual de importante la de los despachos reclamaciones y en este tipo de ambientes donde se deciden importantes cambios como el que se produjo sobre la clasificación final del reciente Gran Premio de Austria de la temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, un terreno en el que aparte de eso el equipo Aston Martin se mostró especialmente diestro para volver a facilitarle una posición al piloto asturiano Fernando López y bueno, y así debido a la falta de consistencia de los comisarios de la FIA al momento de juzgar los excesos de los límites de pista por parte de diversos pilotos el equipo Aston Martin puso una reclamación que fue aceptada y que llevó a la mismísima FIA a revisar algunas acciones que algunos medios se estivaban en 1200 vueltas para finalmente aplicar una nueva ronda de sanción a pilotos por exceder los límites de pista y bueno, entre ellos los ya sancionados el español oriundo de Madrid Carlos Sainz Jr. y el británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton provocando un reajuste en las posiciones finales de la competencia en el Red Bull Ring y bueno, con esto la FIA sancionó a Carlos Sainz Jr. con 10 segundos sobre su tiempo final de la carrera que lo hace caer de la cuarta hasta la sexta plaza de modo que Fernando Alonso pasa a ser quinto gracias a la protesta de su equipo oficial el otro favorecido por estas sanciones es el británico de McLaren Lando Norris que mejora mucho más un resultado de por sí idílico ascendiendo a la cuarta plaza que deja vacantes Sainz y bueno, también Lewis Hamilton recibe 10 segundos sobre su tiempo final cayendo por detrás de su compañero de equipo el también inglés George Russell en el resultado final de la séptima a la octava plaza y bueno, la lista sancionada continúa con Pierre Gasly que pasa el noveno al décimo en favor de Lance Stroll luego de recibir otros 10 segundos como penalización y bueno, ya fuera de la zona de puntos Alex Albon recibió 10 segundos por superar los límites de pista al igual que su compañero de equipo en Williams, el estadounidense Logan Sergent y bueno, sin embargo la lista no terminó ahí y es que el récord de sanciones acumuladas se la lleva Esteban Ocon que recibe 4 diferentes sanciones 2 de 5 segundos y otras 2 de 10 que hacen un total de 30 de la sanción Inoko se lo referente a punto dado que el piloto francés terminó en décima segunda posición y ahora pasa a ser décimo cuarto finalmente los dos pilotos Curiel Fatauri también recibieron su parte 5 para el japonés Yuki Tsunoda y 15 para el holandés Nick Debris que mandan a los dos pilotos del programa Red Bull al fondo de la parrilla junto con el danés Kevin Magnussen y bueno, tal como explica la FIA el motivo de que algunas sanciones sean o de 5 segundos o de otras 10 responde a esto que voy a leer ahora 4 infracciones suponen 5 segundo penalización y 5 infracciones 10 entonces se ha permitido un reinicio debido al número excesivo de infracciones se reinicia el recuento de infracciones después de que otras 4 infracciones se aplicará una penalización de tiempo 5 segundos después 5 una penalización de tiempo 10 segundos eso completa la FIA luego de una ola de sanciones que agita el resultado final del reciente Gran Premio de Austria luego de varias horas luego de que terminase la competencia y bueno, con esto las modificaciones solo afectan el resultado final del Gran Premio de Austria ahora modificado con cambio de posición para ambos pilotos españoles o sea, Fernando Alonso y Carlos S. Jr. sino que además repercute en la clasificación general del campeonato mundial que luego de este baile favorece mucho más el resultado de esto Martin precisamente uno de los fines de semana más discreto de la actual temporada 1023 F1 que sin embargo ahora experimenta una leve mejoría y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao